Tenemos información de un motociclista fallecido, esa es la información que nos trasladan, esto ha ocurrido en ruta al Atlántico, kilómetro 4.5, frente a un centro comercial muy conocido en este sector. La información es la siguiente, motorista con placas 834 FFR, falleció frente al kilómetro 4.5 en la ruta al Atlántico, carril izquierdo bloqueado, yendo al centro de la ciudad, generando mucho tránsito pesado en este lugar. Ahí puede observar usted la motocicleta, cómo quedó la motocicleta y también la persona tendida en la carretera. Es la información de última hora que nos están trasladando y también Juan Víctor Castillo nos informa al respecto, siempre sobre este motociclista que perdió la vida durante el percance vial, kilómetro 4.5 de ruta al Atlántico, cuerpos de bomberos voluntarios, él nos indica esto, que cubrieron la emergencia, se encuentran en este sector, ahí está viendo usted a la persona fallecida desde otro ángulo, desde otras fotografías que nos envía Juan Víctor Castillo.